Estamos de regreso aquí en Los Periodistas, en La Octava, y pues bueno, la gran incógnita, porque pues ya pasaron más de 24 horas, de hecho ya pasaron más de 30 horas, es ¿y los gobernadores? Porque pues hasta donde yo recuerdo, Chihuahua y el estado de Sonora tienen gobernadores. Estoy leyendo que la señora Claudia Pavlovich envió su pésame, dice un mensaje, dice, lo de la familia LeBarón nos duele en el corazón y nos llena de indignación, la monstruosidad de ese crimen, gente inocente, niños y mujeres, que lo único que hacían era trasladarse a otro lugar. Bueno, y luego, el pésame, que le duele el corazón, pues está bien, qué bueno, a todos nos duele el corazón, nada más que ella fue electa para gobernar una región del país que es un soberano desastre. Y bueno, también el gobernador de Chihuahua, el panista Javier Corral, bueno, Pavlovich es gobernadora del PRI y el gobernador panista de Chihuahua, Javier Corral, jurado, emitió un posicionamiento hasta el día de hoy a las 8 de la mañana con 11 minutos, que textualmente dice en su cuenta de Twitter, lamentamos y condenamos la tragedia de la familia LeBarón en la masacre ocurrida ayer. Enviamos a sus familiares nuestras condolencias. La Fiscalía de Chihuahua colaborará en todo con las autoridades federales y locales de Sonora para que se haga justicia y se dé con los responsables. Sí, la señora recuerda, la señora gobernadora de Sonora dice, considerando todo esto, no puedo dejar de hacer una reflexión que prueba que es muy importante el tener una gran frontera como la de... ¿Qué es eso, Álvaro? Pues, tonterías. O sea, ni me da flojera al terminar de leerlo, con toda honestidad. Bueno, eh... Digo, ¿sabe qué? Usted fue electa para tener, tomar, mantener el control de una parte del territorio nacional en donde hoy, en este momento, hay un verdadero desastre. El problema, volvemos al problema que existe en esta crisis de violencia y de inseguridad en el país. La responsabilidad no asumida por ciertos órdenes de gobierno. En el caso de esta tragedia, esta matanza allá en Sonora, fue en el estado de Sonora, pegadito a Chihuahua, pues el gobernador Javier Corral dice, yo estoy dispuesto a colaborar en las investigaciones que haga el gobierno federal y el gobierno de Sonora. Chihuahua, sin embargo, es un estado, es el estado, por cierto, uno de los cinco estados más violentos en lo que va del año y el año pasado. Así lo informamos apenas ayer en Los Periodistas. Falta coordinación, falta articulación de esfuerzos y hasta que haya esta auténtica cooperación entre poderes, entre órdenes de gobierno, puede articularse una estrategia más eficaz para combatir la inseguridad y la violencia. Los gobiernos estatales, como los municipales, de pronto se hacen a un lado porque le dejan el paquete al gobierno federal. Y no es solamente en esta administración, en la administración de López Obrador. En la anterior, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, pasó algo análogo con Felipe Calderón mismo. Entonces, hasta que no haya una auténtica coordinación, una suma de esfuerzos, pues difícilmente va a poderse contrarrestar la inseguridad y la violencia que lamentablemente sigue presentes en la cotidianidad en México. Y bueno, esta tarde efectivamente ya hay allá presencia del Gabinete de Seguridad, están los secretarios de la Marina, de Relaciones Exteriores, de la Fiscalía General de la República, también de la Secretaría de la Defensa Nacional. y ya se están compartiendo imágenes, las primeras imágenes de la llegada de... pues veo a Marcelo Ebrard en estas primeras imágenes, veo a elementos de la Marina, también veo elementos del Ejército Mexicano y se están empezando a compartirse ya algunas de estas imágenes. Y pues la tragedia, como usted sabe, ocurrió en una, como le hemos dicho aquí, ocurrió en una región, es muy amplia, es una región muy amplia en donde podrían caber fácilmente cuatro o cinco estados del centro de la República. Es una región que va desde Hermosillo hasta posiblemente el otro extremo sería la ciudad de Chihuahua, pues es cruzar medio territorio y luego hacia arriba se topa con la frontera, donde hace un encuadre, digamos, con Nogales y luego con Ciudad Juárez-Chihuahua. Ese casi rectángulo que se forma entre Nogales, Hermosillo, Ciudad Juárez y Chihuahua, tiene en medio una gran cordillera, esta gran cordillera que es muy hermosa y que sería motivo como para explotarla, no por minería, que es lo que se está haciendo ahorita, sino para el turismo, para admirarlo. Esta región es una región que no está plenamente comunicada, Álvaro, y que tiene, no solamente no está comunicada, sino que tiene una fuerte presencia de al menos tres grupos criminales grandes, tres cárteles y grupos pequeños. Sí, precisamente por la mañana en la conferencia de prensa encabezada por Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, fue cuestionado sobre los grupos criminales que operan en esa zona y si podrían estar involucrados los Salazar, una célula, aquí le hemos informado, del cártel de Sinaloa en esa zona. Alfonso Durazo dijo que la zona del ataque, en esa zona del ataque hay grupos criminales del lado de Chihuahua que pretenden tomar el control de zonas territoriales del estado de Sonora y entre ellos está el grupo efectivamente de los Salazar y confirmó que en las zonas se registran enfrentamientos entre esas organizaciones criminales que disputan el territorio. Y bueno, pues estamos en Los Periodistas, hay mucho todavía que le queremos contar. Vamos en un corte y volvemos.